Long story short is to meet my soulmate in high school, I have a romance I've been dreaming of since I was 8 months old Yes, and once more, you won't meet a soulmate in high school You're guessing to meet 100 soulmates 100 of them Imposible Ok, sigamos esto con la sinoria en la parte 2 Que ahí se donde caben dos caben tres Si, pero una es un poco menor que las otras dos, no? Eh, no sé Si, obvio que menor, pero... Es algo pequeño Un poco, no? Eh, disculpa, ¿por qué te alejas? ¿Ayudante en la biblioteca? ¿Problemas para comunicarse? Ay, bueno Bien, entonces... Una comisán, pero versión niña No dijo que había almejas Mendejas No, no, dije... ¿Es un buen Yuri? No, no me refería a eso Yo quería señalar que estaba... ¿Por qué me avergüenzo? No, 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 es la verdad Mejor me quedo aquí ¿Alguien me vio? ¿Qué? ¿Que me vas a recomendar uno? Ah, claro, genial Pero dije este solamente uno, no veinte ¿Y por qué están censurados? No, ¿quién? Está bien, me llevaré este, gracias Es bastante linda Menos mal le pregunté su edad Ya me estaba asustando ¿Por qué demoraste tanto? No es que te haya extrañado todo este tiempo que te fuiste Bien, comencemos A ver, trata sobre una princesa que no pude expresarse... No, no... Pero tené a Dominón y justo tené... Con una niña ¿Qué? ¿Pones hijo de puta? ¿Por qué? Pero no... No entiendo nada Ella sufrió bastante, sintiendo que es su culpa Nada impresionante la verdad ¿Pero por qué está tan hermosa? ¿Por qué tuvo que ser tan callada? Aunque pensándolo bien, ya sé por qué le gusta ¿Qué sí me gustó? Sí, sí me gustó bastante, te lo agradezco Muy bueno Quería saber si me puedes prestar ese ¿Para qué? Bueno... Es una sorpresa ¡Qué incómodo! No ¿Por qué? Sí, 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 sí No 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 Muchísimas gracias Kakari No ¡Yo también quiero! No Suena pero no me dijeron que tanto me duele pero me exita como yo aquí me dijeron que tanto la cogeada a la loli una pequeña carga al fin te encuentro donde estabas perdida recuerdas la sorpresa es el libro que me prestaste mira tu celular es el libro que le presté pero creí que no había una copia virtual ahora presiónalo no sigas que? el transcribió más de mil hojas ay por mi yo no podré por mucho tiempo tu me gustas por favor ya lo aguanto no 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 dame cualquiera ay dios mio que turbio y recién es el car bueno la parodia no no sé es que es para odio o esto pasa en la serie no entiendo eh que? ¿tú? tú tú también me gustas ¿dónde entran dos? ¿entran tres? ¿no? ¿nos viste cara de bobas? no se peleen por mi chicas hay freezer para las dos cállate cabeza de huevo bien bien si no estoy con ustedes no tendré otra opción más que quitarme la vida lo siento mucho pero si no estoy con ustedes ninguna podré estar conmigo que psicópatas no la amenazó con matarse que que hijo de puta oh en serio lo mento dígame dígame que estoy a punto de comprar un cuchillo dígamelo en eso sí creo que es para odio acepta o no no sé bien ya que aceptaron sigue un tipo de amenaza permíteme presentártela ella es hakari y la otra es inda muchas gracias es un gusto para que la conozcan un poco más me enamoró su estatura y además es tímida ¿qué está diciendo eso? me enamoro que es una niña ay Dios mío qué turbio ¿frente a sus novias? por supuesto que sí incluso hakari se imagina algo cuando me mira y chupa su dedo ¿y tú? qué mierda te ves muy linda cada vez que tomas tu pelo y lo enrollas en tu dedo te hace ver muy tierna no puedo no hacer ¿por qué sabe tanto de nosotras? ¿por qué demonios están lindos con nosotras? es que son mis novias yo las debo querer como corresponde y por el beso ¿beso? ¿cuál? ¿beso? no yo yo no yo no puedo darte un beso por el momento lo siento mucho Kintaro creo que le falta un poco más de confianza bien ¿qué tal si hacemos un juego de apuestitas y la que pierda no le pago la siguiente parodia y me hace todos los diálogos gratis me matarán dejo solamente las cosquillas a mí no me importa el pago pero si quieres puedes hacerme cosquillas ya que perdí no me opondré bien entonces y cosquillas no me opondré ya pibi abajo ya cómete la maldita naranja no estuvo tan mal no estaba mojando o no vaya vaya parece que perdí te puedes convencer ah bueno ya cómete la maldita hamburguesa porque se está mojando el piso ay esto no es nieve ay no ay dios mío ahora toca yo también quiero hacer de cosquillas a él él tendrá que perder la siguiente necesitará ganar a cualquier costo menos mal no me pago ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? más aún más por favor aún me aguanto ¿te gusta? aún más si eso es suficiente para Kentaro entonces si yo hubiera ganado estaría muerto un momento chicas ya vuelvo samea está bien estoy así porque fuiste muy amable con él ya te aceptamos como su novia así que no tienes que contenerte ¿no es así? a mí no me metas gracias muchachoso a pesar de que soy nueva me trata como si fuéramos buenas amigas muy bien ¿qué pasó? Kentaro bésame perdón por no haberlo pedido antes eso fue rápido no te pongas le pediste que se con tu vieja con lo que quería ¿no? ¿a qué hora llegó ahí? ¿eh? solo me descuido un segundo no es como si yo quisiera pinches viejas todas son iguales son un sol pero tú serás mi noche ¿quieres que te avise? ¡claro que no! ¡qué bien! ¡yo no lo entiendo! eso es la de yo-yo yo en verdad las amo y las tres serán las únicas en mi vida ¿cómo te sentirías si no pudieras disfrutar de la música que amas? el 48% de los jóvenes sufre de pérdida auditiva por el mal ya estoy perdiendo la audición por esto ¡ah! ¿terminó? ok esto fue interesante pero prefiero no ver otra cosa esto por un largo rato eh pero otra cosa normal bueno gente creo que esto ha sido el video de hoy si te gustó y bueno no sé me guste a combatir videos suscríbete al canal eh nos vemos la próxima bye